Amigos, señores, estamos con la Fuerza Celeste presentando las diferentes estampas aquí para nuestro distrito de Ritradi al estilo de la Fuerza Vencedora ¿Qué tal las chicas negras simpáticas? ¡Qué hermosas ellas! ¡Preciosas, Pedro! ¡Qué hermosas! ¡60, 90! ¡Qué herido, qué herido! ¡Mamales, cheras! ¡Qué buena teca se maneja! Y para que ellos se refiercen yo creo que dentro del casco, perdido, saca, rico tienen una sorpresa porque así es la danza así son nuestras costumbres ¡Déjenlo mucho! Ahí está el carnaval, ahí escuchando a ver, echando polos en Argentina con agua respectiva ¡Qué bonito! ¡Vamos, Chejumpa! ¡Y este es el carnaval y carnesillas! ¡Ya se nos viene los carnavales! ¡Hermito, te tengo! ¡Aquí es! ¡Ya viene la capital del Guadalajal! ¡Capital de la zona sur! ¡Y este es el carnaval y carnavales! ¡Y este es el carnaval y carnavales! ¡Hermito, te tengo! ¡Y este es el carnaval y carnavales! ¡Y hoy día nos acompaña a la fuerza celeste, a la multitud, a todas las personas que por primera vez nos visitan! ¡Hoy día cerramos con broche de oro! ¡Fiesta central! ¡Vamos con los concas! ¡Aquí está el grupo de los concas! ¡Demostrando este bonito! ¡A ver, estampa morenada de espuno! ¡Presente también en la calle Real! ¡Los concas! ¡El día de mañana cumplen un aniversario más! ¡Se queda el Centro Musical con la pata! ¡Mañana y el día! ¡Mártes, miércoles! ¡Con los concas! ¡Hacemos un ingreso triunfal! ¡El grupo que hizo posible que esta fiesta se lleve a cabo! ¡Ahí están los concas! ¡Demostrando el baile de esta linda morenada de ese puro Pedrito! ¡Vamos con la familia Lara! ¡El recuerdo muy especial aquí está! ¡Esta bonita estampa al estilo de puro presente en Guayucachi! ¡Fiesta grande! ¡Porque mi Guayucachi no tiene nada que invidiar! ¡Aquí también bailamos, gozamos, nos divertimos, contentos y felices! ¡Porque esta es la fuerza celeste! ¡Qué bonito! ¡Ahí está ese traje típico demostrando a ese pueblo de Puno hoy en día con los concas presente en Guayucachi! ¡Va a formar con el final del nuevo sonido del Perú! ¡Y qué emoción se siente en el estrado, Pedro! ¡Se siente en la carodilla! ¡Ahí está la gente! ¡Se hace sentir! ¡Se quiere a la fuerza celeste! ¡Y suenan las batallas! ¡Así como el Puno, allí también, en Guayucachi! ¡Vamos, tonta! ¡Fuera, buena y tenga pronto, metodos míos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, bendito! ¡Esa palabra bendita! ¡Que se escuchen los cuatro vientos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste! ¡Vamos, a ver! 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 ¡Qué lindo, Pedrito! ¡Me quedé sin aliento! ¡Me siento emocionado, perdón! ¡Y se viene el grupo de los capos! ¡Uno de los grupos que ya lleva muchos años participando! ¡Porque se siente el cariño, el aprecio y el amor a Taitaniño de Guayucachi! ¡Los capos en este momento, haciendo su ingreso triunfal! ¡Una bonita estampa! ¡El yo carnavalo! ¡Presente! ¡Vamos, la familia Vila! ¡Aquí está su banda! ¡La voz! ¡La voz! ¡En la voz! ¡En onda, Pedrito Saquelco! ¡Ahí desde los estrados! ¡La emoción! ¡La emoción que embarga cada uno de ustedes! ¡Cómo está la Tribuna Sur! ¡Vamos, la Tribuna Sur! ¡Ese aliento a nuestros hermanos capos! ¡Ahí está la Tribuna Sur también, vibrato de emoción! ¡Y así celebramos! ¡El yo carnavalón que ya se nos viene! ¡Ya se viene el yo carnavalón que ya nos hace caigo en el mes de febrero! ¡Así, aquí nos acerentamos! ¡El ministrito de Guayucachi! ¡La tierra de los cinco cicamorales! ¡Y donde está el grito de la Tribuna Sur! ¡De la Tribuna Norte! ¡De la Tribuna Este! ¡Y cantamos y coleamos esta linda banda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presente en la provincia de Chaullo, Lima, Perú! ¡Y haciendo ese ingreso principal, el grupo de los caucos! ¡Qué locura! ¡Qué gran duda! ¡Juevanos! ¡Vamos el labor! ¡Aquí estamos! ¡Y recibe la fuerza suelece! ¡La fuerza de su hora! ¡Juevanos! ¡Tiene su huevo! ¡Eso! ¡Qué rita banda, Pedrillo! ¡Hoy día, Pedrillo! ¡La bandamos! ¡Porque estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene su huevo! ¡Tiene su huevo! ¡Vamos! 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 La voz es la voz La historia musical La número uno La fuerza La fuerza celeste La fuerza celeste Ahí está el grupo De la legión celeste Pedro Vamos con la legión celeste Del barrio Yacus Presente Abasachio Vidal Arza Meli Vircopoma Cristian Kirchner Iván Rojas Enrique Garza De Don Vicente En John Garza Muchos más que pertenecen A la legión celeste Del barrio Yacus Ahí subiendo Al gigante árbol Para la cerveza Corretoriente Compartiendo la fruta En este calor Inmenso De nuestro distrito De Boyucachi Que lindo baile Esa linda Morena de Huanca Acompañado de la banda Subcontinental Huancaio Perú Y se aproxima El grupo Más representativo De Boyucachi Los Tigres Ahí está Para los Tigres Vamos Los Tigres Como esta bonita estampa La Guaconada De Viguito A ver De la parte norte Ellos también Pero hoy en día Por los cabonales Aquí En nuestro distrito De Boyucachi Los Tigres De Huamacarca Otro grupo Que pertenece A la fuerza celeste La fuerza vencedora Vamos Huacón Y es Sigla Huaconada Original Pedrito Se nota En el desgaste De la frazada Pedro Así es Vemos El Tigre Están ya No están En esas frazadas Se fueron Ya Se escaparon Pedrito Que pasó Por ahí Qué lindo Ese guapío Cuánto quisiéramos Estar por lo menos Siquiera Diez minutos Pero el premio Nos ha Nos adelanta Para ir a nuestro estadio Para el partido De fútbol Y hace su ingreso Triunfal Vamos Titanes De Huacán Vamos Titanes Titanes De Huacán Presenta El distrito De Huacán Siempre con la fuerza celeste La fuerza vencedora Aquí están Los titanes 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 De Huacán Un pueblo hermano Siempre con la fuerza celeste La fuerza vencedora Y ahí están Los titanes Pedrito Porque así es mi tierra Así es mi Perú Así son mis costumbres Aquí en Nueva Yucati Disfrutando Gozando De esas lindas danzas Y de esa manera Estamos saliendo Terminio Del desafío De marido Todos titanes Son Comis Y Vamos Vamos Muchachos Eso Porque al maravilla Así se vaya Así se muestra Todo el verdadero Juan Cantino Ahí le está En su espinio De corazón Estudita De Anta Representamos Al distrito De Tancanares Amigos señores Perteneciente A la provincia De Concepción Y hacer el paso Con esta Con esta Orita Estampa Demostrando Como verdaderos Gabonales A ver Recuerdo Para Nubel Vilcatomá Sánchez Que desde el cielo Derrame Muchas bendiciones Uno de los grandes Integrantes De la fuerza Celeste La fuerza De ingeniería Porque si quieres Celeste Que te Cuece Vamos Recuerdo Con ese alto Honor Realizamos Un Post Nueve Obraje Al Chemo Hermano Ingeniero Rubén Vilcatomá Sánchez Que en paz Descanse Que en día Nuestro camino Gracias Chemos Chemos Amo Demonio Poito Camoná Feliz Camino Muchito Se felice Amo Poito Poito Camoná Los Demon De Portano Demonio De Gomorra Se Siente Cariño La García El Fútbol Único Presentería Que se Escuche De su Remorte De este Oeste Esta palabra Bendita Giamorel 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 Cheta Haciendo su Paso Firme Por el Padido Real De Guayucachi Amigos Señoros Caminos Giamorel 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 Cheta Representando Al Distrito De Guayucachi Otro De Grupos De Guayucachi Unido Guayucachi 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 Siempre Con la Fuerza Celeste La Fuerza Vencedora Ya Viene Guayucayo Ya Viene Guayucayo Y Un día Salimos Triunfantes Pedro En el Partido En el Fútbol En la Tumba Porque Hoy Guayucachi Se sigue De Celeste Arise En el Cielo Celeste Feliz Celeste Viene Al esperar El Triunfo El Sol Hoy Es una Bonita Espanta Los Potomos De Tuno Potomos Potomos De Tuno Presente Guayucachi Tuno Es la Capital De Nuestro Fútbol Cantidad De Bailes Amigos Señores De Parte Sur Hoy En Guayucachi Y Aceleramos El Paso Que lindo Que lindo Vamos Seguimos 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 Feliz Pedro Se ve La emoción Del Público Presente En Ida Que Compromora Que Se Reúne Multitual Multitual El Ministrito De Guayucachi Ahí Está Acepto Su Ingreso Vamos El Grupo De Los Ruiz Pedrita Secaigo Ahí Viene Los Ruiz Los Ruiz Con El Centro Musical Boba Pata Directamente Desde Ancas Presente Guayucachi Aquí Aquí Una Bonita Estampa Folclórica Amigos Señores Los Ruiz Los Ruiz Presente En Guayucachi Saludando Saludando Pedrito A Créditos Juanca Claro Que Si Gerente General Luisito Díaz Vamos Con Esta Estampa Los Ruiz Aquí Están Los Ruiz Uno Todo Grande Grupo Que Tiene También La Fuerza Celeste Saludando También Una Bonita Estampa Folclórica De Puno Vamos Con Esta Bonita Estampa Tunelio Amigos Señores Con Los Ruiz Que Litas Danzas Hoy Presente En El Distrito De Guayucachi El Grupo De Los Ruiz Pedrito Secaigo Hoy En Día Primando El Apoyo Los Ruiz A La Fuerza Celeste Con Esta Banda Poma Pata Con Hubert Jara Tastanasio Nuestro Director Presente En Guayucachi Y Ya Falta Poquito Pedro Ya Falta Poco Nos Estaremos Desplazando Al Estadio Donde Estaremos Presenciando El Lindo Partido Claro Que Si Nuestro Eterno Rival Los Chichilpos Y En La Zumba Ahí Está La Gente El Cariño El Aprecio A La Fuerza Celeste Fuerza Fuerza Muchachos Vamos Con Ese Pie Firme Vamos Seguimos Seguimos Por El Triunfo Dese Año Vos Vivo 24 Vamos Luis No Vengan A Montar La Alegría Porque Hoy Día Salimos Triunfantes En Cielo Azul Hoy Día No llueve Se Fuera Lluvia Gente Barbiosa Así Es Que Nos Quedamos Vamos Muchachos Avancen 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 El Tiempo Nos Apreña Vamos Vamos Muchachos Feliz De Feliz Feliz Ahora Si Vamos A Tener El Gusto De Presentar A Los De Boto De Guancayo Hoy Están Presente De Boto De Guancayo Presente Aquí En Nuestro Distrito De Boicachi Como No Esperar Guancayo Presente En Estadito Define Y Mi Tierra De Los Chichimbos Y Camorales Amigos Señores Aquí Están Los Arrieros Tulanteros Ellos Inician Un 17 Enero Abriendo Abriendo Camino Repetido Para La Gran Tunantada En Cauja Y Hoy En Guaycachi Nuestros Hermanos Devoto De Guancayo Presente También Aquí En Guaycachi Fruto Que Pertenece A La Fuerza Celeste A La Fuerza Vencedora A Los Invencibles Camorales Camorales Querida Tu Ventana Ahí Está Porque Este Es Mi Perú Primero Lo Nuestro Es Fuerza Valor Fabriero Wilber Rojas Recuerdo Muy especial Para ti Para Alex Carro Dios Hierro Vado Doctor Para Jorge Lenny Eric Vite Para Ronald Vite William Prosopio Para Francisco Vite Noel Contreras José Quintanilla Siempre Devoto De Guayu ¡Vamos! 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 El carrito Wilber Amigos Señores De esta manera Estamos Ya Terminando Cuando Ya Vamos rumbo a nuestro estadio principal ahí estaremos demostrando también el partido de fútbol nuestra junta directiva los señores caporales nuestros negros mayores presenten ya por esta bebida Calle Real porque hoy día nos llevamos a la victoria la fuerza celeste hoy día estará cantando victoria en el fútbol, en la Zumba vamos con nuestro presidente Ruy Zataico Palacio vicepresidente a ver está la familia Ruyo vamos también nuestro secretario general arriba siempre la fuerza celeste la fuerza vencedora dando ya la despedida oficial muchísimas gracias señores autoridades gracias señores regidores presidente de la comunidad señor prefecto muchas gracias a ustedes gracias de esta manera vamos a enlubar a nuestro estadio gracias público recente como dijo de la fuerza celeste de esta manera damos por culminado el gran desfile de los gamorales de la fuerza celeste y hoy día y hoy día un gran desfile de la muerte vamos a enlubar a nuestro y el campeón de la fuerza celeste de la fuerza celeste amén de la fuerza celeste y hoy día Muchas gracias, público maravilloso, agradecí eternamente, feliz estaría para ustedes, aquí en Coijachi, a nombre de nuestras autoridades, a nombre de nuestros priotes, a nombre del presidente de la comunidad, a nombre de la Policía Nacional, que brinda la seguridad en el distrito de Coijachi, contento, feliz, el día de hoy, muy bonito estar teniendo este encuentro, y se puede sentir hoy, también esta policía estará presente en la seguridad. Muchas gracias, señores de la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional La Policía Nacional La Policía Nacional